¡Brava! ¡Brava! Grávenlo, grávenlo, porque... No además un buen amor En costales de olores de oro No además un buen amor Por eso es un tesoro Para mí, para mi corazón, como lo son, no olvidemos el amor del pasado. y no quiera vivir realmente no importa es que me amo y me amamos para siempre como queremos ser pasado y vivamos siempre y siempre no importa es que te amo y me amamos para siempre vale mucho la verdad es que te amo y me amamos para siempre y me amamos para siempre y me amamos para siempre y vivamos siempre y siempre lo que importa es que te amo y me amamos para siempre ¡Gaby! 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 ¡Gaby!